Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? ¿Qué tanto volvo de balda? Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a la venta Y oye los ruegos, que el viejo que tanto te ama Me gustaría que vendes una esperanza Para no andar por mi poder por tu casa Ay chiquitita, asómate a la ventana Y oye los ruegos, que el hombre que tanto te ama Me gustaría que vendes una esperanza Para no andar por mi poder por tu casa ¿Y qué creen? Se la trajo, se la robó, se casó con ella, tiene muchos hijos y son bien felices Y quiere una cosa bien bonita Me compañico Porque se habrá ido, si ella era mía Tenía su casa, era nuestro niño Cuando me enamaba, me corrió Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, ya todo tenía Con cosas bonitas Yo la consentía En la temporada Desde que dijeron Que lloré por ella sin consolación Y no mal recuerdo Y sufre el corazón Llegará la tarde Llegará la tarde Y otro nuevo día Mientras lo desecho a todos remontos Con llanto en los ojos Pa' donde seguiría Bravo, bravo, bravo Pa' ir para el amigo Nico Que se aventó esa rodona Y pa' ir para también a la señora recién casada Sala, pues quédeme como te quiero